Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Seguimos con los videos de ex pareja, segunda quincena de julio. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene para esta quincena. Vamos a usar baraja egipcia, completamos con baraja Rider White holograma, sacamos consejo de Ojo Zen. Y para esta quincena tenés una gema. Vamos a empezar, te recomiendo que veas el video anterior si no lo viste, te lo pincho ahí arriba de la pantalla como pincho todas las recomendaciones. Si tu luna, ascendente y Venus son Capri, este video es para vos. Y como siempre digo Capri, conecta con la situación que estás pasando, el mensaje del tarot que se adecua a tu vida. Y que además vuelva al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniala. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Bien. Desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que activas la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando haga los streaming, tarot en vivo. No te los pierdas, están re divertidos. Activa esa campanita. Dame tu apoyo con tu like. Compartir el video a algún Capricorniano o Capricorniana que conozcas. Y si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Seguimos tres cartas Oyo Sen. Ok. Las cargas, la fuente y el maestro. Dejamos las cartas acá y las... Vamos a leer al final de la lectura. Así lo ponemos con broche. Y sacamos tu gema. Quiero ver tu gema para esta vida de Sena Capri. Gema de agua. La misma que le salió Pisis. Increíble la misma. Así que si tenés conexión con Pisis, está claro que esta lectura es para vos. También Scorpio, que es el signo que dice esta gema. Aulita azul, número 16. Posición de yoga, meditación, chakra a trabajar. Para esta quincena. ¿Sí? También la podés usar de talismán, si lo tenés. No sé, no lo dije o... Bueno. Ponemos acá, para que puedas tenerla a mano. Y vamos a empezar con tu interpretación. Capricornio, segunda quincena de julio. En cuanto a los sentimientos, antes de decir eso, voy a decir los signos que veo fuertemente involucrados. ¿Sí, Capri? Bueno, bien. Aries, acuario, escorpio, piscis, virgo, sagitario. Bueno, esos serían los signos. Igual, ya con que seas Capri, esto es para vos, ¿sí? En cuanto a los sentimientos. Bien. Me salen dos cartas súper fuertes, que es la luna y el tres espadas invertido. Acá estamos viendo una tradición. Acá estamos viendo algo oculto. Una persona que se maneja de manera oculta. O estamos viendo acá una situación donde se sintió uno que no le fueron leales. Sí, puede ser tanto como vos o como tu ex. Claramente puede ser también una lectura espejo, ¿sí? Pero bueno, lo que me dicen las cartas es eso. Que esta persona o vos se sintieron traicionados. Y claramente esta situación hizo que la falta de confianza haga que nuble cualquier sentimiento. Sí, yo creo que es una persona que te extraña. Te extraña, extraña la estabilidad, la relación, la situación que vivieron. La extraña, ¿bien? Pero por el momento veo que está muy presente la sensación de la deslealtad, ¿sí? Y bueno, al ver los pensamientos creo que entiendo. Porque me sale, mira, por el momento me sale el cinco de bastos que habla sobre peleas. Discusiones, situaciones donde realmente estuvieron las cosas tensas. El siete de copas habla mucho de hacerse ilusiones erróneas. El paje de bastos, perdón, de espadas habla sobre que es una persona que se me sale a la mente el paje de espadas. O sea, claramente te estalquean todas las redes sociales. Es el espía del tarot, esa carta te mira todo, tus cuentas, todo está en contacto. La situación la tiene clara. Claramente es una persona que se mantiene controlada con la acción de buscarte, llamarte o lo que fuese. Porque sabe que claramente, bueno, creo que eso tendría que ser acompañado de un compromiso que esta persona veo que no está queriendo tener en este momento, ¿sí? Me sale en cuanto a las acciones a futuro, el ermitaño, la rueda de la fortuna, el paje de copas y el cinco de oros. Creo que esta persona claramente está fijándose qué pasa, ¿sí? Está como, bueno, yendo adelante con su vida sin mucha preocupación y claramente se habla que, bueno, por momentos está bien, por momentos está mal, por momentos te extraña, quiere saber de vos, quiere comunicarse, quiere expresarte sentimientos y por momentos no quiere estar totalmente solo o sola. Y creo que es una persona que, en este momento, está pasando, por lo menos por esta quincena, la liberación para tu expareja es de una inestabilidad emocional, ¿sí? En cuanto a las cartas Ojo Sen, Capri, me sale la fuente. Creo que esta persona por momentos podría estar teniendo situaciones de introspección. Las cargas ahora todavía tienen una carga muy importante con la unión que ustedes tuvieron. y creo que claramente debe tener gente a su alrededor que le está guiando, veo que es una persona que claramente tiene que sanar una situación que le trajo mucho dolor, mucha tristeza y una vez que eso pase es muy probable que todo cambie, la rueda de la fortuna habla de eso, habla sobre que todo es cíclico, que nada es estático, permanente, que bueno todo se mueve, todo cambia, todo fluye, todo vuelve a la fuente y la idea es que bueno claramente esta persona sane porque si esta persona es la que se siente desleal, claramente todavía lo sigue teniendo súper presente y si es tu ex pareja la que se debe sentir desleal, bueno claramente, bueno creo que es para las dos personas lo mismo, aún tiempo de sanidad lo que más me indica esta lectura, bien bueno Capri, dejame en los comentarios que opinas de esta lectura, yo veo que acá todavía hace falta que pase abajo el puente, lo importante es claramente ver que de donde hay dolor no se puede hacer mucho, simplemente hay que esperar a sanar, entonces bueno eso es importante, paciencia, bien Capri, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like, dejame en el comentario que quieras, me encanta leer lo que me escriben, así que bueno, más que nada, así hay una conexión, les mando un beso grande y en un ratito subo otro video de expareja, chau Capri, hasta luego